Nos detenemos en la Plaza de España... ...principal edificio de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929... ...una muestra que transformó profundamente la ciudad. Obra del arquitecto sevillano Aníbal González... ...es uno de los lugares más frecuentados por los turistas... ...y elegido escenario de numerosas películas. Vengo de Venezuela, vengo muy a menudo aquí a Sevilla... ...y siempre que vengo tengo que venir aquí... ...porque la verdad que esto es precioso... ...y sé que lo han reformado y ha quedado pues magnífico... ...y me encanta.